El diputado Ángelo Céspeda presume pues que la oposición está detrás de las amenazas de los encapuchados que han salido por amenazar a Luis Fernando Camacho que no vengan hacia La Paza entonces hoy la verdad que ya nosotros tenemos información clasificada Camacho pues se cree vivo, la verdad que Camacho te quiere decir estas cosas ya son cosas del pasado, o sea lo que hoy estás haciendo Camacho ya es cosa del pasado que es lo que han armado acá, o sea mira por un lado y que nadie le pregunta o sea Camacho ha salido a decir por todos los lados y constantemente mira como Camacho cae solo, él ha salido a decir sin que nadie le pregunte que va a ir a declarar a La Paz, que no le tiene miedo, que él va a ir cuando quiere que él no se corre, o sea ese es por un lado, pero por otro lado lo que Camacho ha movido ha movido pues a sus grupos paramilitares, donde ha salido pues esos jóvenes paramilitares de Santa Cruz a decir y han dicho claramente y han sacado un comunicado que no van a permitir y han estado convocando para a partir de mañana para cerrar todos los caminos que iban por el aeropuerto para no permitir que Camacho salga de Santa Cruz se da cuenta para que Camacho no venga hacia La Paz a declarar eso ya estaba montado, Camacho lo ha montado eso y Camacho al final no iba a venir, o sea ese era el plan, Camacho al final no iba a venir a La Paz por si en caso, para el día de mañana Camacho no iba a llegar a declarar pero cuál iba a ser la excusa de Camacho que él, yo he querido ir, pero si no, que no me han dejado ir, ha visto ha estado cerrado todo ya no es mi culpa, o sea, Camacho de boca dice yo voy a ir, pero por debajo lo ha estado moviendo para que cierren todas las entradas del aeropuerto y no lo permitan, él mismo, él mismo, o sea, son su propia gente eso cómo se llama ah, cómo se, o sea, todo eso, o sea, todo eso se ha estado moviendo en Santa Cruz pero, qué sorpresa, no, qué sorpresa, hoy amanece, amanece en La Paz unos muñecos colgados, amanecen letreros se te da cuenta, aparece la foto de Camacho aparecen unos encapuchados amenazando a Camacho entonces la pregunta es, a ver, ustedes son inteligentes, ¿quién está detrás de eso? a Luis Fernando Camacho ¿qué es lo que está buscando Camacho? ¿cuál es el plan? ese es un plan muy bien elaborado que cree que Luis Fernando Camacho puede agarrarle de tonto a la población hoy la población es muy inteligente el plan de Camacho es que él no quiere viajar a declarar a La Paz porque tiene mucho miedo que le puedan detener Camacho, como dé lugar quiere declarar en Santa Cruz pero no quiere declarar en La Paz entonces uno de los argumentos que su abogado está buscando para presentar por qué Camacho no debe viajar a La Paz es justamente estos casos decir que allá corre peligro su vida decir que él no puede salir de Santa Cruz que es peligroso que lo han salido a amenazar o sea, todo eso lo ha montado Camacho ese es el argumento que hoy va a sacar su abogado acuérdense ya nosotros, de acuerdo a la información que manejamos ese es el plan que elaboraron o sea, decir no, yo no voy a Santa Cruz a La Paz porque allá me han amenazado o sea, y ese es el argumento pero eso, ¿quién lo ha armado? Camacho mismo y hoy va a utilizar a sus aparatos va a utilizar a su diputado a los diputados pititas de la gente de Carlos Mesa van a usarle para salir decir a donde vayan que están amenazando a Camacho o sea, todo crearon todo un plan todo un show para que Camacho no salga de Santa Cruz y no venga a La Paz a declarar de eso se trata yo le pregunto ¿alguien le va a creer eso a Camacho? ahora le quieren echar culpa y ¿cuál es el plan? o sea, el plan que ya acordaron por si en caso es echarle la culpa a Evo Morales o sea, Evo Morales ha mandado amenazar y ese es el plan eso ya ese plan ya yo lo sé o sea, eso ya me lo revelaron a mí que acá hay todo están maquinando todo esto o sea, es lamentable Camachito es lamentable Camachito Camacho tiene mucho miedo está temblando venir a La Paz y no quiere venir o sea, Camacho no tiene intención de venir a La Paz eso que él ha salido a los medios solamente de boca porque él no quiere venir a La Paz porque tiene mucho miedo entonces las cosas son así Camacho y es por eso que también el diputado Ángel Locepe también es inteligente ya saben está corriendo por debajo hay mucha gente que ha llegado a Camacho que está hablando las cosas también y la verdad que ya se sabe pues por eso él también presume de que la oposición o sea estaría detrás de todas estas amenazas para buscar que Camacho no venga a declarar a La Paz vamos a escuchar vamos a escuchar pasajes después de intervención del diputado Ángel Locepe A la tranquilidad hemos visto como grupo desesperado comandado por Creemos y la oposición están mostrando videos donde dicen que son nuestras organizaciones sociales que están amenazando la llegada del ciudadano Camacho a Santa Cruz recuerde el pueblo boliviano las veces que nuestras organizaciones sociales salen con su huipala nunca salen con pasamontañas jamás una organización social va a salir tapándose con pasamontañas eso nos lleva a nosotros una tesis que son misma gente de la oposición que quiere amedrentar para evitar la llegada del señor Camacho a declarar a la ciudad de La Paz yo creo que es momento de darle certidumbre al pueblo boliviano yo creo que es momento de que sabemos la verdad quienes fueron parte del golpe de estado quienes financiaron quienes estructuraron y quienes obligaron a perseguir mediante la justicia al pueblo boliviano en el año 2019-2020 en ese sentido como diputado por Santa Cruz damos todas las garantías a todos los ciudadanos no solamente al señor Camacho cualquier ciudadano que quiera necesite el paraguas de la protección del gobierno nacional tienen todas las garantías nuestro ministro de gobierno lo dijo públicamente que tiene todas las garantías para que él pueda llegar a la ciudad de La Paz y que declare el pueblo boliviano necesita saber la verdad lo ocurrido en el tiempo del golpe de estado a la cabeza de toda la oposición y a la cabeza de la señora Yanine Áñez también hemos visto que están empezando nuevamente a desestabilizar a nuestro gobierno nacional lo he denunciado meses atrás se está gestando un segundo golpe de estado y prueba ello lo estamos viendo como nos están confundiendo al pueblo boliviano los empresarios los pequeños medianos y grandes ya no quieren más paro la gente necesita reactivar su economía la gente necesita trabajar los gremiales los mecánicos los albañiles necesitan trabajar día a día es la única receta que tenemos para reactivar nuestra economía en ese sentido invoco a la población a no caer no nos dejemos confundir por la oposición que lo único que quieren es desestabilizar un gobierno legalmente constituido diputado en más de 100 días que tienen a la tranquilidad hemos visto como grupo desesperado comandado por creemos y la oposición están mostrando videos donde dicen que son nuestras organizaciones sociales que están amenazando la llegada del ciudadano camacho a santa cruz recuerde el pueblo boliviano las veces que nuestras organizaciones sociales salen con su huipala nunca salen con pasamontañas jamás una organización social va a salir tapándose con pasamontañas eso nos lleva a nosotros una tesis que son misma gente de la oposición que quiere amedrentar para evitar la llegada del señor camacho a declarar a la ciudad de la paz yo creo que es momento de darle certidumbre al pueblo boliviano yo creo que es momento de que sabemos la verdad quienes fueron parte del golpe de estado quienes financiaron quienes estructuraron y quienes obligaron a perseguir mediante la justicia al pueblo boliviano en el año 2019 2020 en ese sentido como diputado por santa cruz damos todas las garantías a todos los ciudadanos no solamente al señor camacho cualquier ciudadano que quiera necesite el paraguas de la protección del gobierno nacional tienen todas las garantías nuestro ministro de gobierno lo dijo públicamente que tiene todas las garantías para que él pueda llegar a la ciudad de la paz y que declare el pueblo boliviano necesita saber la verdad lo ocurrido en el tiempo del golpe de estado a la cabeza de toda la oposición y a la cabeza de la señora Yanine Áñez también hemos visto que están empezando nuevamente a desestabilizar a nuestro gobierno nacional lo he denunciado meses atrás se está gestando un segundo golpe de estado y prueba ello lo estamos viendo como nos están confundiendo al pueblo boliviano los empresarios los pequeños medianos y grandes ya no quieren más paro la gente necesita reactivar su economía la gente necesita trabajar los gremiales los mecánicos los albañiles necesitan trabajar día a día es la única receta que tenemos para reactivar nuestra economía en ese sentido invoco a la población a no caer no nos dejemos confundir por la oposición que lo único que quieren es desestabilizar un gobierno legalmente constituido diputado en más de 100 días que tienen eso no eso si que la gente